En el andén, la tarde que partía te juré, volveré, espérame. Han pasado muchos años y esa tarde está lejana, muchachita provinciana, tu buen amor, yo lo he perdido en Buenos Aires, se me extravió en el laberinto de sus calles. Y es por eso que te escribo, esta carta en que te pido, que perdones mi traición. Adiós, mi novia provinciana, adiós. Cualquier mañana cuando vayas a rezar por nuestro amor, murmura una oración de paz. Adiós, mi novia provinciana, adiós. Junto al arroyo donde está el saucedorón, arroja aquel anillo que te di. Adiós, mi novia provinciana, adiós. Cualquier mañana cuando vayas a rezar por nuestro amor, murmura una oración de paz. Adiós, mi novia provinciana, adiós. Junto al arroyo donde está el saucedorón, arroja aquel anillo que te di. Adiós, mi novia provinciana, adiós. Adiós, mi novia provinciana, adiós. Gracias.